Ya estuvimos en China, donde el romance jugó un papel fundamental en el episodio pasado, y ahora en Finlandia esta crisis de amantes se ha agudizado. Finlandia, este país europeo es hogar de incontables bebedores de café, usuarios de teléfono y la mayoría de saunas per cápita. El ambiente frío de Islandia se repite ahora en este poco conocido país, por lo que resulta oportuno ser visitado en la serie. Dom, nos diste unos datos interesantes, aunque no era necesario verte semidesnudo por segunda vez. De Finlandia vino la creencia de los renos y el trineo que usaba Papá Noel, incluso es en Laponia donde se cree que vivió, incluso muestran la casa donde supuestamente había vivido. Los conciertos de guitarras de aire si son verdaderas, pueden chequearlos en los numerosos videos que hay en Youtube. Cada cabaña spa tiene espacio para dos equipos, y el temporizador de 10 minutos no empezará hasta que ambos equipos estén dentro. En este país llegaron los demás participantes que para su tuna no estuvieron todo el tiempo en el frío, pudieron dejar el campo y recuperarse del frío en la ciudad donde rockearon, con algunos ramitas dejadas en el camino. ¡Rock and Roll! Son dos equipos por sauna, ojo, miren esto, somos dos equipos. En un sauna juntos, ¿ah? ¡Deja de decirme qué hacer! Los gimnastas, astutamente, canalizaron sus rencores en beneficio del juego y no tuvieron problemas en avanzar. Carrie y Devin también estuvieron tranquilos esta vez, pero es el Naomi quien estaba inquieto. ¡Oh vamos, no está tan mal! Noa, como ocurre con los que se enamoran en medio del juego, no es capaz de tener el nerviosismo y de la excitación lo que te llevó a tener una conducta tonta y aturdida. Igual que a Ove. ¡Bien! ¡Mucho calor para hablar! ¡Claro! Muy significativo de que ustedes compartieran el sauna. En el interior de ustedes, las cosas están calientes y a punto de hervir, pero no saben cómo dar el gran paso para oficializar la relación. ¡Te gusta Noa! Noa no lo sabe, y no quiero que lo averigüe. Lo invitaré a salir después de que ganemos, ¿o qué? ¡Invitarás a salir a Noa! Mientras Noa se pierden sus emociones, Emma te invade la duda y el temor. El trauma de tu fracaso con tu anterior pareja aún te acosa. Y Kitty, la pobre niña, también sufre por su hermana al no verla feliz. ¡Él me gusta! ¡Invita! Tú sabes más que nadie que tu hermana se está hundiendo desde que entró al juego y temes de que si ella no anota con Noa, no lo hará con nadie. Noa continuaba siendo el ridículo y finalmente buscaste la forma de salvarlo de su eliminación. Siendo una bruja. ¡No quiero que hagas esto! ¡Guau! ¡Qué valiente! ¡Gracias, Emma! Quiero decir, con tu fobia a los gérmenes y todas las personas que han usado esa guitarra de aire. Todos esos dedos cubiertos de gérmenes. Pero, es una guitarra de aire. ¡Exacto! También la respiras. Todos esos dedos contaminados. Un golpe muy, muy bajo, pero lo hiciste por amor y eso es lo importante. Pero no imaginabas que Noa ya había superado sus nervios con la ayuda de una sorprendente confesión de Owen. Competir contigo ha sido lo más divertido en la vida. No hay nadie en el mundo con el que preferiría comer ojos. Pero si nos eliminan es todo para nosotros y para ti, Emma. ¿Es lo que de verdad quieres? Necesitas dejar de preocuparte por ser el héroe de una chica. Y ser mi héroe. No habíamos escuchado palabras sabias de ti desde hace buen tiempo. A veces pienso que muy en tu interior sientes algo de celos de Emma. Por lo que te llevó a decirle a Noa que piense más en ti. Sin imaginar que tendría una penosa consecuencia. Hasta aquí llego con ella. Sí, espera, ¿qué? No, no tienes que hacer eso. No, no, no. Si quisiera algo conmigo, ya habría dicho algo a estas alturas. ¿Estás segura de que aún le gustas? Sí, claro. ¡Ey, Emma le gustan chicas! La telenovela continúa. Amo quien eres en tu interior, pero simplemente no puedo ver tu exterior. Lo sé, mirar tu linda naricita me hace querer vomitar. Oye, Spot, te reto a besar a esa foca. Los rockeros, a excepción de esa apuesta de MacArthur, avanzaron bien en este episodio. Spot, aprendiste la lección y gracias a tu deseo de superación, llegaron al primer lugar. Mientras que para los góticos, los rockeros pasivos, fue algo dificultoso. Parece que esos dos se derriten. Viejo, relájate, no se están... ¡Ajame! ¡Se están derritiendo! No es raro de que se derritieran. Los góticos siempre se han maquillado el rostro. Pero francamente, no imaginaba que ustedes usaban pelucas. Ustedes no habían hecho nada notable desde Transilvania. Estuvieron muy silenciosos en los demás capítulos hasta llegar a este otro país, cuyo clima helado y afición al rock los volvió a una loca actividad. Solo que ahora les tocó sufrir una seria crisis de identidad. Recurrieron a las bolsas porque se sentían desnudos y era terrible que todos vean que detrás del maquillaje eran personas comunes y corrientes. Y ser normal para ustedes es depresivo. Soy Eloy y ella es Crimson. No les creo porque ni siquiera estoy remotamente aterrado. Eso sí, con esas bolsas parecen parientes del papá de Chester. ¿Crimson? ¡Wow! Tu piel es tan... color carne. ¡Me encanta tu cabello! Están lanzando un montón de emociones positivas en mi camino y no sé qué hacer con ellas. Y la crisis se agurizó en el concierto. ¡Bájate en el escenario, novato! ¡Renunciamos! Estuvieron a punto de tirar la toalla, no solo del juego, sino de sus estilos de vida. Pero llevaban el espíritu gótico y solo necesitaban esa señal que les permitió superar la crisis y volver recargados. Bueno, ahora solo queda ver cómo competirán con las fuerzas oscuras renovadas. ¡Rock and Roll! Nuestra principal competencia son esos gemelos. El calor los destruirá. Oímos todo eso. Y estamos bien, gracias. ¿Coactos de nuevo? Y mientras los franco-canadienses siguen en picada, aunque ahora ya saben por qué, los gemelos les tocó su día. ¡Este desafío es nuestro! Gracias a la malvada Emma, todas las superaciones que pasaron en las pasadas competencias se fueron al desagüe. ¡Aire! ¡Asqueroso! ¡Miedo estérrico! Compitieron duro y superaron muchos problemas que nadie jamás habría podido. Incluso Don no evitó sentir pena al eliminarlos, pero aún así reconoció ante ustedes sus progresos. Nuestro psicoterapeuta dijo un día y nuestro maestro de deporte solo se rió y se rió. ¡Sí! ¡Pero se lo demostramos! Pero ahora todas las fobias volvieron al principio. Pregunto ahora, ¿un reality violento sirve como un buen programa de rehabilitación? ¡Rock and Roll! Ok, espero que no haya pasado algo más contigo y ese oso ahí encerrados. ¡Rock and Roll! Ya que hablábamos de Owen y su preocupación por Noah, nos preguntamos si aún piensa en Izzy o ya la ha olvidado completamente. ¡Rock and Roll! Parece que la gente de producción volvió a burlarse de Don. Chris los hubiera despedido. ¡Rock and Roll! Su odio entre ustedes es más caliente que el sauna. Es un hecho. Terminó el concierto y comienza una nueva etapa para los góticos. Verdaderos y genuinos góticos, por cierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.